No estás aquí, yo sé que estás aquí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Cántalo conmigo Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Estás aquí, estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Si no estás aquí, moriré allí Al vivir sin ti, quiero más de ti Dame tú, vivir, yo quiero seguir Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, tan cerca de mí Si no estás aquí, moriré allí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, tan cerca de mí Díselo otra vez Díselo otra vez Díselo otra vez Te puedo sentir, que estás aquí Sé que estás aquí Muy cerca de mí Muy cerca de mí Te puedo sentir, tan cerca de mí Calm, amén Calmenta, te conces, isa para mí Levanta tus manos y amaba el Señor Lift up your hands And worship your people Give us praise Exeltos, en ti Aleluya, aleluya Te puedo sentir, te puedo sentir Sé que estás aquí, estás aquí Te puedo sentir tan cerca de mí Díselo, te puedo sentir Sé que estás aquí, Señor Te puedo sentir Muy cerca, tan cerca de mí Te puedo sentir, te puedo sentir Aquí estás, sé que estás aquí Muy cerca estás, te puedo sentir Oh, sí, Señor, tan cerca de mí Díselo, te puedo sentir Sé que estás aquí, te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir, te puedo sentir Sé que estás aquí, te puedo sentir Tan cerca de mí, tan cerca de mí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te doy gracias, Señor Aleluya Give me praise, dale gloria Aplauden fuerte al Señor Es para ti, Señor Es para ti, Señor